Yo nunca, nunca le he revisado el celular a mi pareja. ¡Y yo me quería matar! O sea, era horrible, era súper frustrante. Incluso pensamos separarnos. Según el té, una canción favorita y una que no soportas cantar de JM, ¿cuál es? Últimamente ya la odio y la aborrezco y no la quiero volver a cantar nunca en mi vida. Amigos de Conexión Heraldo, una semana más estamos desde casa. Y bueno, desde aquí te saludo, Majo. ¿Cómo estás? Bien, pues aquí trabajando. Ustedes saben qué conexión nunca para. Y en esta ocasión tenemos de invitada a Regina de JNS. Bienvenida, Regina. ¡Muchas gracias! ¡Qué emoción! Gracias por tenerme acá. Yo nunca, nunca le he bajado el novio a una amiga. ¡Sas! ¡No! Yo nunca, nunca he llorado por amor. Obvio. Yo nunca, nunca he hecho esperar a alguien por estarme arreglando. ¡Uf! O sea, obvio. Yo nunca, nunca he perdido el glamour en alguna borrachera. ¡Sí! ¡Chale! ¡Cierre! Yo nunca, nunca he aplicado el. Si no me acuerdo, no pasó. ¡Chale! ¡Toma, caray! Yo nunca, nunca le he revisado el celular a mi pareja. ¡Sí! Yo nunca, nunca le he hecho una broma pesada a alguna de las JNS. Y si sí, ¿cuál? Pesada, pesada, no. Yo no, pero sí me la han hecho a mí, las desgraciadas. A mí me la hicieron. ¿A ver qué te hicieron? Me hicieron la novatada. Estábamos, Carly, yo acababa de entrar a JNS, tenía muy poquitito tiempo en JNS y estábamos en Guadalajara, en un hotel que es redondo, entonces las terrazas se comunican. Y estábamos durmiendo, Carlita y yo juntas, y de pronto nos empezaron a pasar cosas en el cuarto muy extrañas, empezaban a mover cosas. Tomamos la decisión de salirnos y a buscar a Angie y a Patty, que en ese entonces estaba Patty. ¡Vamos con las niñas! ¡Vamos con las niñas! Nos salimos y nos abren así, de, ¿qué quieren? No, no, nos queremos dormir con ustedes. ¡No pueden! ¡Váyanse a su cuarto! ¡Váyanse! Y resulta el día siguiente que las cabronas desgraciadas eran las que se estaban saltando de cuarto a cuarto y se metían escondidas y nos prendían el agua y nos jalaban las colchas. Y nosotras, pues, de niñitas, o sea, aterradas, Carlita rezaba. ¡Malditas! Esa nunca se me va a olvidar. Yo nunca, nunca me he olvidado de la letra de alguna canción en pleno concierto. O sea, los bajo los cinco. Yo nunca, nunca me he hecho pipí en la regadera. ¡No manches! Dios mío, qué vergüenza. También los hago los cinco. Y ¿sabes qué? Confieso que soy fan. O sea, amo, amo hacer pipí en la regadera. Yo nunca, nunca me he peleado al estilo Thalía y Paulina en pleno escenario. No, en pleno escenario no, en pleno escenario no, pero sí antes de subir al escenario. Hubo un momento en el que ustedes se separaron, JNS se separó, no estuvo en los escenarios. Hubo un momento en la mente de Regina en los que ya no quería volver jamás a un escenario. Sí, sí tuve mis momentos y creo que a todas nos pasó en algún momento. Porque empezamos muy chiquitas con esto de los escenarios, de trabajar, de todo esto. Y fue un poco abrumador. Yo tenía 13 años cuando entré allí y me salí a los casi 19. Y sí, cuando me salí eran momentos muy difíciles. Entré a la universidad, no tenía ni idea. O sea, llevaba años estudiando prepa abierta, secundaria abierta. Ya no tenía como esta onda del convivio con la gente, con los compañeros. Llegué a la universidad y todo el mundo, es la de JNS, es la de JNS, es la de JNS. Y yo, ¡ay! Me quería matar. O sea, era horrible, era súper frustrante. Y me acuerdo que así me paré y les dije, no soy la de JNS, soy Regina. Hay momentos en donde uno se cansa, pero de todo, ¿no? O sea, ya no quiero estar en la oficina nunca más. Y ya, bueno, regresas. Pero sí, como a mis 19 años me sucedió eso. Si pudieras darle un consejo a la Regina de 14 años que estaba empezando en JNS, ¿qué le dirías? Ay, pues definitivamente confía en ti. O sea, confía un poco más en ti. Tranquila, todo va a estar bien. No tienes que sobrehacer, sobreesforzarte. Pero sí, yo creo que el consejo más sabio es confía en ti. Cuéntanos un momento que te haya marcado así muy cañón durante todo este tiempo que has estado en los escenarios. Híjole, pues escoger un momento en especial me quedaría corta. Han sido cinco años de momentos de verdad muy, muy, muy interesantes. Desde nuestros sold-outs, tres sold-outs en el Auditorio Nacional seguidos, tres sold-outs seguidos en el Teatro Metropolitan. Irnos a España a hacer promoción allá y encontrarnos con fans, muchos fans de JNS que no teníamos la menor idea y que gracias a las redes sociales los vimos y nos llamaron y fuimos. Creo que el ir a España fue uno de esos momentos que nos unió muchísimo como amigas, como grupo, nos reforzó la confianza, nos abrió horizontes. ¿Cómo se llevan o cómo es esa amistad que tienen ustedes de tantos años? ¿Cómo ha ido evolucionando? Mira, la verdad es que siempre es de sabios reconocer, nos amamos y nos respetamos tanto que es por eso que hemos logrado seguir juntas. Les confieso que al principio de esta pandemia cada quien estaba por su lado y hubo un momento de desconexión muy grande. Incluso pensamos separarnos, o sea, dejar el grupo así para no perder nuestras amistades porque estábamos teniendo muchos problemas, no nos poníamos de acuerdo. Y increíblemente cada pelea nos va haciendo más fuertes y más unidas cada vez. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el oso más grande que has vivido arriba de un escenario con las JNS? Terminando el año en diciembre, en nuestros últimos conciertos, en una feria en Guanajuato, no recuerdo exactamente dónde, las cuatro, hacía un frío tremendo y nos estábamos muriendo de ganas de hacer pipí y no había baño. O sea, era una feria y no había baños, no había baños. Y empezamos las cuatro en pánico de, nos tenemos que subir al escenario, dos horas de concierto, no, me estoy haciendo pipí, no puede ser, no puede ser. Nos acabaron consiguiendo una olla de pozole. Una olla de pozole. La metimos al camerino y así, con las batas, nos hicimos casita y pues terminamos haciendo pipí ahí las cuatro. Justo dices, Regina, o sea, tantos años y tantas anécdotas, pero ¿qué es lo que les falta por hacer a las JNS? Creo que en este momento lo que las cuatro ansiamos es hacer música nueva, hacer colaboraciones, hacer fusiones, estar más presentes en esta nueva generación, en este mundo digital. Eso es como nuestra meta en este momento, de que nos faltan cosas, nos faltan millones de cosas por hacer. Queremos regresar a España, queremos exigir por Estados Unidos, queremos hacer Centroamérica, Sudamérica, ir a otras partes de México, en fin, o sea, mil cosas. Pero así, a corto, corto, corto plazo, sería música inédita. Sí, sí. A ver. Seguramente, ¿tienes una canción favorita y una que no soportas cantar de JNS? ¿Cuál es? Mira, favoritas tengo muchas. Amo las baladas, lo que queda de mí es una balada espectacular que hicimos para los 20 años de JNS, que fue maravillosa, La Mujer Maravilla, Dime que me amas. Tengo muchas, muchas, muchas. Pero, y ninguna la odio, pero últimamente ya la odio y la aborrezco y no la quiero volver a cantar nunca en mi vida. Enferma de amor. La hemos cantado tantas veces. Gracias por la entrevista, estuvo padrísima. Y pues gracias por siempre estar al pendiente de nosotras, de nuestros proyectos, de los conciertos. Y pues nada, por tanto amor que siempre nos dan. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Regina. Muchas gracias, Regina. Y gracias a todos que nos están viendo desde casa. Nos vemos la próxima semana con otra entrevista.